Fiesta del Inmigrante El desembarco simbólico Eugenio Juzba recreó la llegada de los inmigrantes al puerto de Berizo. Como cada año, en el marco de la fiesta provincial del inmigrante, se recrea la llegada de los inmigrantes al puerto de Berizo. Las historias, los recuerdos arriban a nuestra ciudad a través de testimonios, de maletas, de fotografías, de documentos. Una vez más, Berizo rinde homenaje a aquellos inmigrantes que llegaron a esta tierra escapando de la hambruna, la guerra, la pobreza y que encontraron en Argentina un nuevo lugar para vivir. Siempre es positivo porque está cargado de emociones, de cosas lindas, no solo para el italiano, la colectividad que represento, sino para todas las colectividades. Y, bueno, lo bueno es que se están involucrando los jóvenes. Uno es joven, pero los más jóvenes. Y para seguir con esta hermosa tradición que, la verdad, te llena de alegría y es un lindo recuerdo. Llegaron mis abuelos con mis abuelos en el año 36. Llegaron de Italia y, bueno, se forjaron acá. Se conocieron. Mi abuela había llegado a Buenos Aires, se fue a Santa Fe. Y, bueno, por el destino y se conocieron, se casaron. Tuvieron tres hijos, nieto, el primer nieto. Y, bueno, seguiendo con la historia. Bueno, para mí es único revivir lo que vivieron nuestros abuelos. Porque, la verdad, es muy lindo. Para mí, no sé, es único. Estoy muy contenta porque, también, como dice ella, han participado abuelos, bisabuelos. Y, nada más. La verdad, es mucha emoción porque mi abuela, hace casi 70 años, vino a Brizzo, de España. Entonces, es emotivo y bailo porque mi abuela es polaco. Hace, también, casi nueve años. Entonces, estoy, o sea, recordando sus experiencias, su cultura. O sea, siento. Aparte, ya no es la primera vez que la hacemos. Ya venimos hace bastantes años haciendo el desembarco. Y, bueno, es algo que me gusta. Hace 11 años que bailo y es algo que me emociona. Tengo familiares que vinieron de Polonia. Y es lindo recordar todo eso. Es el momento. Es sentirlo desde otra época lo mismo. Es algo que estás arriba del barco y se te ponen la piel de gallina. De las ganas de decir, esto pasó hace un montón de tiempo, unos 70 años atrás. Y ahora, revivirlo es muy emocionante. Cuando llegaron mis familias en 1914, bueno, algunos venían acá, otros a Uruguay. Y, bueno, después nos fueron, o sea, viniendo con una mano atrás y una adelante, empezando a trabajar de lo que conseguían, buscando la vuelta, o sea, la vida, ¿no? Ellos sabían que venían acá, o sea, no entendían el idioma, se cruzaban con gente de otros idiomas. Y, bueno, así fueron todos peleándola hasta que encontraron la forma de poder vivir y salir adelante, ¿no? Es un momento bastante emotivo e interesante también volver a revivir todas esas experiencias y, como dijo él, el contacto con otras colectividades. Más que nada fue para representar lo que sería mi familia. También mi familia está por ahí perdida en Siria, pero estamos rastreando los antecedentes y todo lo demás. El apellido lo tengo, pero todavía me falta rastrear la familia. Y más que nada es eso, recrear un poco lo que fue hace unos años atrás. El momento de desembarcar fue el más emotivo para mí, porque me acordé de mis abuelos, de mi padre, cuando vinieron de Lituania. Todo el camino le hice llorando, pero como en estos momentos hablo y me emociono muchísimo. Yo llevo mucho, me tira mucho la sangre lituana y ver a mis hijos, a mis nietos, estar también en la colectividad, para mí es un orgullo. Usen orgullo y acordarme de mis abuelos y de mi padre, de Lomar. Es emocionante, se te llenan un montón de alegría, tristezas y ver que hay personas que desembarcaron en ese momento. También es muy emocionante, tenés desde chiquitos hasta muy grandes. Y nada, es un honor y un orgullo para mí representar a mis bisabuelas, a mi colectividad y a Berisso, que es un crisol de razas y estoy muy orgullosa. Y claro, aparte nosotros tuvimos la oportunidad de poder bajar hoy con gente que vino de España y que ellos nos contaban. Cuando nosotros vinimos, acá se ve alegría, pero cuando veníamos era todo tristeza, uno no sabía a dónde venía. Entonces les gusta que mucha gente joven todavía siga participando del desembarco, no solo ellos que vinieron. Más en particular a este año que la colectividad ucraniana lleva el nombre de uno de sus socios, el desembarco, que es Eugenio Huzba. Esos son dobles de emociones. Y saber que lamentablemente lo perdimos el año pasado, una de las personas más importantes para nuestra institución, es el doble. No sé, no tiene palabras, es una emoción inmensa. Sí, la verdad que es increíble. O sea, uno piensa que son cosas que los jóvenes por ahí no harían o que se van perdiendo con los años. Pero la verdad que Berisso sigue manteniéndolo y es lo más importante para Berisso. Que pasan 38 años de la fiesta y seguimos acá y seguimos haciendo las mismas cosas. La verdad que eso también es increíble y es importante destacar. Mis padres vinieron de Grecia y yo tengo una historia muy particular con eso, porque mi mamá vino acá al país a casarse con él sin conocerlo. Fue un arreglo de familia que era muy común en aquellos años. Entonces, mi mamá con 23 años la trajo un tío y es como que la obligaron a casarse. A raíz de esto, mi mamá estuvo 55 años en el país y se volvió a Grecia. Así que yo rememoro todo eso y, bueno, es muy emocionante para los hijos de nuestros padres que vinieron con tantos sacrificios a buscar un futuro mejor acá, darles este pequeño homenaje que hacemos nosotros. A mí, mi abuelo, se fue de Ucrania. De Ucrania se escapó con pasaporte romano. Cayó en Brasil. Él y mi abuela, los dos eran esclavos en un cafetal. Una noche le dijeron que zapaba un barco a la Argentina, que era la última oportunidad que tenían para venirse. Y salieron corriendo con los que tenían puesto a través de los montes y del cafetal a tomar el barco. Y llegaron a Buenos Aires. Así que para mí es muy significativo. Creo en este día plantear algo que tiene que ver el reconocimiento a Eugenio Juzga, que estuvo al lado mío desde que asumí en el 2003, y fuerte, con una presencia muy firme dentro de las colectividades y al lado nuestro ayudándonos a ir mejorando las cosas, dando los consejos en el momento oportuno. Y para eso está mi agradecimiento profundo a Ana, su esposa que está acá, y Tamara, que están acá presentes, para que le pida un fuerte aplauso. Venirse a un emotivo homenaje a esta característica no es fácil. Y Gabriela Urich, que lo voy a decir con todas las letras, perdió un hermano ayer y hoy está cantando el himno. Eso marca concretamente cómo estamos atravesados. No hay himno a Berillo, sino lo canta Gabriela. Y acá está, esperando también dentro de hoy día dar a luz a su primer himno. Área de discapacidad Se entregaron sillas de ruedas y elementos ortopédicos. Nosotros, todos los actos de entrega de sillas de ruedas que hacemos desde la organización, siempre lo hacemos en diferentes lugares. Nos parece también interesante desde la oficina de La Plata poder extendernos a otras ciudades, como en este caso la ciudad de Berizo. Nos parece también interesante, era en el marco también de, le estamos haciendo una entrega de 10 sillas de ruedas. O sea, a cada salita, a cada unidad sanitaria de Berizo le estamos haciendo entrega de una silla de ruedas. Y también nos parecía interesante en ese marco también estar presentes en la ciudad. El selle como un espacio también anfitrión de la ciudad, reconocido también a nivel local. Por eso también nos parecía interesante en este espacio. Y a su vez también 12 personas de Berizo, Florencio Varela, Quilmes, Romero, de La Plata, también hacen entrega hoy también de, están recibiendo de su silla de ruedas. En lo que obviamente va a movilizarse y va a permitir la mejor calidad de vida a estas personas. Es desde la organización, gracias a los socios que colaboran obviamente con la organización. Es que podemos nosotros esto mensualmente poder estar haciendo. Y hoy básicamente poder estar en Berizo realizando esta nueva entrega mensual de sillas de ruedas que realiza CILSA. ¿Podemos recordar el objetivo principal que tiene esta ONG, CILSA? Bueno, nuestro principal objetivo tiene que ver con esto, ¿no? Poder promover la inclusión de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social. Y desde este lugar, desde lo que es el programa de entrega de elementos, poder brindar justamente su elemento ortopédico necesario para mejorar la calidad de vida de alguna persona que convive con algún tipo de discapacidad, en este caso también motriz. Y obviamente desde ese lugar promover la autonomía de esta persona y demás. Y que bueno, a partir de hoy también pueda movilizarse y seguramente mejorar su calidad de vida. Bueno, son sillas que van a ser entregadas a todas las unidades sanitarias de Berizo. Y también al Tetamanti, para que cada espacio tenga una silla en caso de que alguna persona tenga que bajar de un vehículo y no tiene la movilidad, pueda entrar y salir de la unidad sanitaria del Tetamanti en una silla de ruedas. ¿Esta es otra tarea más, otra acción que se viene sumando desde el área de discapacidad? Por supuesto, una acción muy importante porque, como sabemos, no disponemos de esos elementos. Y nos ha pasado en la unidad sanitaria 43, cuando necesitábamos bajar personas para hacer el CUD, que no teníamos elementos para bajarlas. O sea que CILSA tuvo la mejor predisposición para destinarnos para todas las unidades una silla de ruedas. Como parte de las actividades para celebrar el décimo aniversario de la Orquesta Escuela de Berizo, la Orquesta Juvenil ofrecerá un concierto el miércoles 30 de septiembre en la cúpula del Centro Cultural Néstor Kirchner, en Capital Federal. Del 4 de septiembre al 11 de octubre, Berizo te espera para disfrutar de la 38ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Sábado 26 y domingo 27 de septiembre, desde el mediodía, están de comidas típicas, 14.30 horas, Festival de Colectividades, del 4 de septiembre al 11 de octubre, 38ª Fiesta Provincial del Inmigrante, entrada libre y gratuita. En la Carpa de las Colectividades, Parque Cívico, Avenida Montevideo y 10, Organiza, Asociación de Entidades Extranjeras, Municipio de Berizo, Auspicia, YPF, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Con la gestión del Intendente Slesac, Berizo concretó sueños que parecían imposibles. Con la puesta en funcionamiento de la Terminal de Contenedores, recuperamos definitivamente nuestra identidad portuaria. Mejoramos nuestros accesos, brindando a la ciudad una mayor conectividad. Creamos un parque industrial que ya cuenta con importantes emprendimientos en marcha. Recuperamos una economía periurbana que se encontraba casi extinta. Gestionamos obras hidráulicas que protegen el patrimonio público y privado de miles de vecinos. Proyectamos iniciativas que nos posicionan como un nuevo centro universitario, científico y tecnológico. Impulsamos una verdadera transformación que nos devolvió el trabajo y la esperanza. Municipio de Berizo, Enrique Slesac Intendente. Educación, acto central escolar del distrito por el Día del Maestro. Particularmente para nosotros que sentimos las docencias desde muy jóvenes y desde muy chicas, sabemos que festejar con los chicos esta fecha que es con ellos, ¿no? Que son la razón de nuestra profesión, es muy emotivo realmente. Siempre trabajando a lo largo y a lo ancho de la ciudad en estos actos con todas las escuelas, tanto públicas como privadas. Siempre, de la mejor manera, no siempre las cosas nos salen como querríamos, pero el esfuerzo lo ponemos siempre y sin hacer distinguos entre privados y estatales. ¿Qué significa ser maestro, ser docente hoy? Si te hablo desde mi sensibilidad, lo pensé toda la mañana y no para decirlo, es porque lo siento, fue lo mejor que me pudo haber pasado, es lo más lindo y la gratificación más grande la tenemos con los logros, con los chicos y el cariño de ellos. Lo demás sabés que es difícil. Sí, en realidad es el acto que más nos emociona a los docentes de todo el calendario escolar, porque uno, se ponen en juego las historias, la primera escuelita, los primeros alumnos, y todos estos recuerdos que se van sumando y nos van constituyendo en el rol docente que tan fuertemente después nos implica a lo largo de la vida. ¿Cómo fue cambiando el rol del docente a lo largo del tiempo hasta llegar a la actualidad? Bueno, históricamente el rol del docente era un rol de una enseñanza a lo mejor siempre rodeada de mucho cariño, pero a lo mejor muy centrada específicamente en la enseñanza. Con el tiempo fue tomando un aspecto más social, más abarcativo, más dependiendo del cuidado y de tratar de que las trayectorias educativas tuvieran una continuidad. Acto central por el Día del Maestro en el Distrito de Berizo, acompañando a este distrito y a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, los distintos funcionarios de la Dirección General, es un día trascendente, es un día donde nos conmemoramos a los maestros por el trabajo que hacen todos los días, el compromiso, el compromiso en formar ciudadanos, el compromiso, uno es profesor cuando maneja un área del conocimiento, pero maestro es aquel que está convencido y que puede cambiar el futuro. Y sin lugar a dudas estos docentes, mirá la cantidad de chicos, todos los días son conscientes de que tienen el arma más poderosa que se puede tener para transformar el mundo que es la educación, y bueno, y la saben usar, la saben usar porque vemos el producto diario, digo el maestro y lo vas a ver cuando uno piensa cuál es su construcción, construye para hoy, construye para mañana, para el futuro, construye para la eternidad, porque nunca sabe a dónde van a llegar sus influencias, con lo que sin lugar a dudas son momentos para acompañar, para estar, y bueno, y recordar a quien de alguna manera apostó desde entrada a la educación, que fue Sarmiento, que nos decía que en cada uno de nuestros bancos, en nuestras escuelas estaba allí el hombre, el pueblo, la nación y el estado, y nuestros docentes y todos, junto al gobernador Scioli, la doctora Nora de Lucía, trabajamos todos los días porque haya más y mejor educación. Seguridad, abierta la inscripción para la segunda promoción de la policía local. Se comenzó con la inscripción en la segunda etapa de la policía local, ya estamos finalizando, mañana va a ser la prueba integradora para los alumnos del primer curso, así que ya la escuela misma está tomando a quienes se quieran anotar, quienes quieran de alguna manera participar en esta segunda etapa, y ser alumnos de la policía como cadetes, y después, bueno, recibirse como los que lo van a hacer este año, de oficiales de la policía local. Así que se está trabajando muy intensamente en esta tarea, los interesados o interesadas tienen que tener entre 18 y 35 años, ser argentinos, vivir en el partido de Berizo, tener el secundario completo, y después cumplir con el resto de las aptitudes que marca, en este caso, la reglamentación, la resolución número 100 de sanidad, donde se van a hacer todos los exámenes complementarios, al igual que se hizo en el primer curso, con antecedentes, con la incidencia, y con el resto de los estudios, como para darle la seguridad a quienes ingresen, que tienen, en el caso puntual, cumplida con la norma que exige el Ministerio de Seguridad. Después, bueno, las 24 semanas de curso, las 21 materias, las asignaturas, los docentes van a ser los mismos que en la primera etapa, contamos con algunos que son propios de aquí, de Berizo, y que le dan, en este caso, un marco a las materias que tienen que ver con lo municipal, con la relación con la comunidad, con el turismo, con las ordenanzas municipales, tenemos al juez de faltas, al doctor Troncoso y al secretario, al doctor Morón, que están trabajando intensamente en esta tarea, y además, contamos con el apoyo del Ministerio de Seguridad, el intendente ha tenido una reunión hace muy poquito tiempo con el ministro, el ministro lo ha autorizado a esta segunda etapa, así que realmente estamos haciendo una promoción nueva, alumnos nuevos, y esperamos que todos los que tengan interés vengan, se inscriban y puedan participar de este segundo curso. Si podemos repetir los interesados, ¿dónde deben dirigirse? Los interesados se pueden dirigir a cualquiera de las dos delegaciones municipales, aquí al Palacio, y también lo pueden hacer directamente a la Escuela de Policía Local, que funciona en la calle La Portada, donde van a poder retirar la documentación y donde se va a reunir toda la documentación, es decir, que la propia escuela va a ser quien, de algún modo, haga, en este caso, todo lo que es atinente a cada una de las personas y a cada alumno para poder, en este caso, realizar el segundo curso. Obras Públicas Continúan las obras de mejora de accesos a la Terminal de Contenedores Local. Como parte de las obras complementarias de acceso a la Terminal de Contenedores del Puerto Local, se efectúan tareas de mejoramiento y ensanche de la Avenida del Petróleo a la altura de la Rotonda René Favaloro. En tal sentido, se solicita a los vecinos que circulen con precaución por la zona. Producción Productores de Berizzo participaron de una jornada en adhesión a la Ley de Agricultura Familiar. Es un día histórico, hoy se firma la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley de Reivindicación de la Agricultura Familiar. Es una ley que nace desde las organizaciones, que se discutió muchísimo y en diciembre del año pasado se aprobó a nivel nacional y hoy se está adhiriendo la provincia. En este sentido, le garantiza a los productores el derecho a la tierra, el derecho al trabajo, la calidad de trabajo. Así que, con todas las organizaciones de Berizzo, desde la Cooperativa Albino, APAVE, productores de la Isla Poblino, productores forestales, estamos compartiendo esta jornada. ¿Qué significa para ustedes esta aprobación y este paso que se da? Es una reivindicación de la agricultura familiar, de los derechos que tiene el productor para trabajar dignamente. Hace un momento lo decía Emilio, la República Argentina solamente tiene un 8% de productores familiares que viven en el campo, están generalmente todos rodeados a las grandes ciudades. Esta ley lo que implica es una redistribución de las tierras para que la agricultura familiar llegue a todos lados y haya una mejor distribución de los ingresos. Intendencia Entrega de terreno al Centro de Educación Complementario número 802 para la construcción de su sede En el marco de la entrega de subsidios a escuelas estatales de gestión pública y privada del distrito, realizada por el Intendente Municipal Enrique Slezac, se efectuó la entrega simbólica del terreno para el Centro de Educación Complementario número 802 donde se construirá su nueva sede. Bueno, es reimportante para los establecimientos, para nosotros también, porque fue un trabajo realizado desde hace unos cuantos meses atrás relevando las necesidades más importantes de cada establecimiento, elevando los legajos a infraestructura y evidentemente la respuesta llega y nos pone muy felices de que cada escuela pueda solventar sus necesidades a través de este subsidio. Además de este importe que se le va a estar entregando a las escuelas para que ellos resuelvan mejoras de infraestructura en cada uno de sus establecimientos, también se va a hacer definitivamente la sesión del terreno para el CEFA 802. Sí, ese también fue un trámite que nos demandó mucho tiempo, pero por fin lo logramos, era una sucesión vacante y por suerte se pudo resolver y en esta semana que pasó tomé posesión del terreno como representante de la dirección y ya se lo podemos otorgar a la directora. Ha habido una gestión muy fuerte y estamos contentísimos porque realmente con estos aportes económicos a través de la gestión del intendente con políticas socioeducativas de la provincia y políticas socioeducativas de Nación hemos recibido unos montos que nos permiten solucionar problemas de infraestructura en la mayoría de las escuelas, con lo cual estaríamos empezando el año próximo con las escuelas en óptimas condiciones. Cecilia, una de las características también en este acto va a ser la entrega del terreno para el 802, algo que venían trabajando desde el Consejo Escolar muy fuertemente y que hoy se ve concretado. Se ha visto concretado desde la gestión anterior y también ahora por Rita Gagliardi que se ha visto coronada por el éxito la semana anterior, realmente el intendente había puesto mucha fuerza en que esto se llevará a cabo y bueno, la justicia nos ha dado la razón. Así que ahora empezaremos a gestionar el edificio para el 802. Es un día muy especial, muy esperado. Hace cinco años nos donaron un terreno, no tenemos edificio propio y era la oportunidad para tenerlo. Así que bueno, después de cinco años nos dieron la oportunidad de empezar a construir. Un terreno que está ubicado, ¿dónde? En la calle 143 entre 5 y 6. Ustedes actualmente, para la gente que por ahí no conoce, contanos dónde funciona el establecimiento, dónde desarrollan sus actividades diarias. La parroquia Nuestra Señora de Loreto nos cedió por un tiempo un Zoom y actualmente hace ocho años que estamos en el Zoom de la parroquia funcionando. Gracias a que ellos nos cedieron el lugar. Silvana, para la gente que no sabe qué es lo que se hace en el CECA 802, puntualmente, ¿qué consiste la tarea diaria? Los chicos van a contraturno de la escuela. Todos tienen sus escuelas de origen, digamos, y a contraturno van al centro, realizan actividades pedagógicas y la idea es complementar lo que brinda la escuela. Dependemos de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Desde el lunes 21 y hasta el viernes 25 de septiembre, los beneficiarios del programa Ingreso Social con Trabajo y Ellas Hacen podrán completar la encuesta anual obligatoria en caso que todavía no la hayan realizado. Para mayor información, comunicarse con la Oficina Municipal de Cooperativas, Avenida Montevideo en Nueva York, segundo piso, o bien a los teléfonos 461-7806 o 461-7656. Del 4 de septiembre al 11 de octubre, Berizo te espera para disfrutar de la 38ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Sábado 26 y domingo 27 de septiembre, desde el mediodía, están de comidas típicas, 14.30 horas, Festival de Colectividades. Del 4 de septiembre al 11 de octubre, 38ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Entrada libre y gratuita. En la carpa de las colectividades, Parque Cívico, Avenida Montevideo y 10, Organiza, Asociación de Entidades Extranjeras, Municipio de Berizo, Auspicia, YPF, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Querido Quique Lezano, Prometimos y cumplimos. Este puerto hoy va a tener una influencia positiva, social, económica y productiva en toda la región capital. Cuando yo hablo de la gran etapa del desarrollo argentino, hablo de esto, de esta mi visión de futuro. Es la victoria de los emprendedores, es la victoria de la industria, es la victoria del trabajo argentino y la industria nacional. Muchísimas gracias a los intendentes que me acompañan, a todo el glorioso pueblo de Berizo. Y a vos, Quique, quiero, si lo quiere, el pueblo nos da la oportunidad que sobre esta experiencia sigamos haciendo grandes cosas juntos. Muchísimas gracias a todos. Se hizo lo que parecía imposible. Municipio de Berizo. Cultura. Alumnos de la Orquesta Escuela de Berizo viajaron a conocer el Centro Cultural Néstor Kirchner. Para mí, bueno, va a ser lindo y lo mejor es que vamos a conocer más los queseritos y todo eso, las cosas. Yo espero encontrarme muchas cosas y yo viajo con la Escuela 25, con mis amigas y también con mis profes. Viajo con algunos, pero después todos los demás se van con otros. No sé, para decirle con todos mis compañeros, no sé. Con todos mis compañeros estoy feliz porque vamos a ir a un coliseo a ver a una banda de personajes y bueno. Mucho, mucha actividad, no podía ser menos en los festejos de los 10 años. Ya que estos 10 años han sido muy movidos desde todo punto de vista, bueno, estamos tratando de que eso se refleje en una agenda muy, pero muy apretada y con mucha alegría yendo y viniendo para un lado y para el otro. En este caso, hoy nos reunimos acá en el playón municipal para salir para Buenos Aires, la primera vez que lo vamos a hacer ahora en estos festejos. Digo la primera porque hoy vamos a la Ballena Azul, como le llaman al centro Néstor Kirchner, pero volvemos el 30 otra vez de nuevo con la Orquesta Juvenil. Así que en estas dos visitas estamos celebrando estos 10 años de la Orquesta de Berizo y lo estamos haciendo en un escenario nacional de alguna manera porque, bueno, lo gestado acá en Berizo tiene una significancia muy grande. Es una de las orquestas escuelas que empieza a dar que hablar, que verdaderamente tiene un nombre, una trayectoria importante y es un orgullo para los bericenses, creo. Iniciamos la gestión en Nación y, bueno, golpeamos una puerta que posibilitó que los chicos hoy estén viajando. Muchos de los chicos emocionados porque es la primera vez que viajan a Capital y, bueno, que desde el Estado se pueda abrir una puerta para que los chicos se posibilite el conocimiento a través de la cultura, de la música. Me parece que es una herramienta fundamental. Estoy muy feliz. Igual que los chicos. Me parezco un chico hoy. Intendencia. Slesac se refirió a las obras del programa nacional más cerca que se ejecutan en Berizo. Son obras que acordamos y solicitamos en un compromiso que tuvo el Ministro De Vido cuando vino a Berizo hace un año y medio más o menos a la sociedad italiana donde se comprometió a seguir impulsando las obras que teníamos que terminar que eran inversiones millonarias como la última etapa de Terraplén, algunas obras que tienen que ver con hidráulica. Y hoy aparecen las que son más sencillas y puntuales del más cerca. La iluminación de la pista aeróbica ahí en la calle Génova, el asfalto de 17 para poder llegar al corralón y no dar la vuelta por esa calle de tierra, 17, 153 y 152. Están empezando acá en 17 un plan de iluminación en otras calles. Se iniciaron un bacheo que son 3.000 metros cuadrados de bacheo que tenemos. Recién me apuntaba que habían empezado acá la calle, no me acordaba, de iluminación. Y están empezando las obras de pavimento en Villa Dolores, la calle 29, como alternativa a la 30 para poder reparar, determinar algunas obras, que también viene complicada en la zona con las obras del Guácemo, el entubamiento, todo ese lugar. Así que contentos, para algunos que hablaban que por qué se estaban haciendo algunas obras de estas, tienen que ver con eso que empezó, porque eso se presenta, se analiza, se justifica, entra presupuesto, se vota el presupuesto del año pasado, este año estamos autorizados a hacer las obras, lo que significa también los procesos solicitatorios, el tiempo, y estamos en tiempo de empezar. Podíamos haber empezado hace unos meses atrás, pero la verdad, bueno, se destrabaron, siempre hay dificultades que tienen que ver con temas administrativos, técnicos, gestionar en Buenos Aires es complejo, las rendiciones también y los estados, las inspectorías para ir avanzando en la obra y los depósitos también se hace complejo, hay que estar todos los días metidos allá, lo hacemos, estamos bien y bueno, están los frutos, de seguir invirtiendo en Berizo sin que le cueste nada al vecino y una decisión que tomó hace un año y medio atrás el Gobierno Nacional a través de DeVido de seguir haciendo obras en Berizo. Juventud, cierre de la Semana de la Juventud. Estamos programando a partir de las 15 horas en el Parque Siguicó, vamos a hacer una jornada recreativa, deportiva con distintas actividades donde va a participar a través de juegos, a través de inflables y la dirección de deporte de la municipalidad va a generar todo un sector deportivo para los chicos que estén en el parque con distintas actividades deportivas, recreativas y bueno, y se van a sortear y regalar cosas. Después, a partir de, en el otro sector del playón municipal, a partir de las 16 horas va a haber distintas actividades que van a arrancar de las 16 hasta las 21, a las 16 va a arrancar Verónica Andino con esta disciplina que es Zumba, ¿sí? donde va, donde a través de un circuit, de una disciplina aeróbica y recreativa, bueno, van a hacer una especie de aerodancing. Después, a partir de las 17 horas van a arrancar las bandas de Berisso, este año quisimos darle una impronta netamente bericense y darle participación a, ya que hay muchas bandas de Berisso muy buenas, darle la participación a ellos en donde van a arrancar. Va a arrancar Ariel, a partir de las 15 es un solista junto con su banda de percusión con cumbia retro. Después, a partir de las 18 horas en adelante va a haber bandas que, donde van a estar Alto Corte, van a estar los chicos de Tichá que hacen una especie de salsa, ¿sí? Media Pop, reggaetonera. Después, va a estar 3.1 con un tributo a Soda Estéreo y van a cerrar los chicos de Los Limones que es una banda local que viene pisando fuerte. Delegación Zona 2 Se avanza en los trabajos de tendido de la red de agua a la zona de Altos de Los Talas. Llegó, trajeron ya la cisterna de 50.000 litros y nosotros ayer le pudimos darle una mano a ellos consiguiendo una grúa de MTI para enderezarla para que quede parada y ahora ellos nos dicen que en estos días van a hacer un tanque en elevación más o menos a 13 metros de altura y ahí van a colocar otra cisterna, otro tanque de 20.000 litros y ya empezaron también con las cañerías de agua, hacer el sanjeo para colocar toda la cañería de agua en todo el barrio. También avanza el conducto la colocación sobre avenida 66 Juan Domingo Perón. Exactamente, ya están a la altura, pasaron el barrio Obrero, la bajada de la 30. Ese conducto va a llegar acá hasta la 66 y va a alimentar a un caño que ya viene de la toma de agua. Entonces, ahora va a haber más caudal y más presión. Entonces, a partir de ahí se le va a poder mandar el agua para la zona de Alto Los Talas. ¿Qué importancia tienen todas estas obras en la jerarquización de la vida cotidiana de los vecinos? Y vos calculá que nosotros ahora ellos pagan un canon por el acarreo de 60 pesos que en invierno una vez por semana se arreglan ellos pero en verano se les complica más por el calor entonces tienen mayor gasto se nos complica a nosotros la entrega porque no damos abasto porque viene mucha gente que no viven permanentemente y vienen por el fin de semana o a quedarse una semana entonces ahora toda esa gente que no le llevamos agua nos va a servir para atender mejor a la otra gente que todavía no va a tener agua. Prevención de la violencia infantil Abordaje y prevención de la violencia hacia niños y niñas Como parte de las acciones que lleva adelante la mesa distrital de prevención de la violencia familiar y de género de la municipalidad de Berizom tuvo lugar una jornada en la que se abordó la violencia infantil el objetivo de la capacitación fue brindar herramientas metodológicas para la prevención la detección temprana y la asistencia a los niños víctimas de violencia familiar Señor vecino Recuerde que en Berizom funciona la Oficina Municipal de Información al Consumidor OMIC Atención de lunes a viernes de 8 a 14 horas Avenida Montevideo y 8 Planta Baja Teléfono 461-2010 o bien pueden contactarse a través del correo electrónico omicberizo.com Del 4 de septiembre al 11 de octubre Berizom te espera para disfrutar de la 38ª Fiesta Provincial del Inmigrante Sábado 26 y domingo 27 de septiembre desde el mediodía están de comidas típicas 14-30 horas Festival de Colectividades Del 4 de septiembre al 11 de octubre 38ª Fiesta Provincial del Inmigrante Entrada libre y gratuita en la Carpa de las Colectividades Parque Cívico Avenida Montevideo y 10 Organiza Asociación de Entidades Extranjeras Municipio de Berizom Auspicia YPF Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Qué es lo que nos da? Gracias por ver el video. Intendencia. Entrega de subsidios a escuelas públicas y privadas de gestión estatal. Digamos que la gestión desde mi rol tiene que ver con necesidades distritales. Venimos contando con el apoyo, estamos recibiendo una serie de recursos que la verdad que son muy importantes. No solo en este tipo de subsidios para reparaciones menores que tienen que ver con algunas refacciones edilicias, sino en otras líneas de trabajo de políticas socioeducativas. En este caso estamos hablando de lo que tiene que ver con gestionar fondos para mejoras edilicias, para una mejor calidad de vida también de los alumnos en cada uno de los establecimientos, pero desde el área de políticas socioeducativas llevan adelante un montón de otras actividades. ¿Qué otras líneas de acción tienen intervención directa? Bueno, las líneas que dependen de la dirección nacional son los centros de actividades juveniles, los centros de actividades infantiles. Nosotros tenemos muchos programas en el distrito. Para ser un distrito relativamente chico tenemos muchos programas. En ese caso de los que llamamos CAI y CAJ, tenemos 6, así que son escuelas que se abren los sábados. Además tenemos 6 patios abiertos, es decir que contamos con 12 programas abiertos los días sábados. Y el resto de los programas son Educación Solidaria, Parlamentos Juvenil del Mercosur, que casualmente estamos preparando los proyectos para ser financiados. Hay muchas líneas donde se transfieren fondos que van directo a la cuenta de la escuela, como por ejemplo Movilidad, que es un fondo que está destinado a que los chicos puedan asistir cotidianamente a la escuela. Es decir, ese gasto que se genera a veces en las familias tiene que estar cubierto. No puede ser, digamos, una dificultad de que el alumno no pueda asistir a la escuela por falta de plata para el colectivo u otro tipo de cosas, ¿no? Desde comprar zapatillas, bicicletas. Es una política de inclusión que tiene que ver con la equidad. Nosotros creemos que tienen que tener todas las mismas oportunidades. Es una jornada importante, 41 escuelas de la localidad de Berizo han recibido aportes de 120.000 pesos cada una para hacer frente a situaciones, algunas aparejadas por las inundaciones y de apoyo a los estudiantes, necesidades de los chicos para sus aprendizajes y también para poner las escuelas en condiciones ya en vista al año lectivo 2016. Y sí, tratando de estar presente y acompañarse, lo decía a las directoras y a los directores cuando hablábamos recién, la peor sensación es cuando nuestros docentes sienten que están solos y que el trabajo que hacen cotidianamente nadie lo ve, nadie lo pone en valor. Y bueno, por eso desde el Estado Nacional, en forma conjunta con el Estado Provincial y Municipal, lo que queremos es venir a decirles que es mucho lo que hemos hecho, que es mucho lo que nos falta por hacer, pero que valoramos el trabajo cotidiano que hacen estas escuelas valientes, que trabajan por la inclusión, que trabajan por los mejores aprendizajes y que no solo hoy tuvimos presencia de escuelas de gestión estatal, sino también hubo escuelas de gestión privada de todos los niveles, hubo jardines, hubo escuelas especiales, primarias, secundarias. Bueno, esto es lo que creo que tiene que hacer, creemos que tiene que hacer el Estado, acompañar, seguir fortaleciendo y mejorando las condiciones para que haya cada vez mejores aprendizajes. 41 escuelas del distrito, casi el 40% de las escuelas recibiendo 4.800.000 pesos en subsidios para que manejen las directoras, confiamos en las directoras, saben cuáles son las necesidades. Digo, te resaltaba, hablábamos con el Intendente, cuando empezás a mirar la inversión por los distintos aspectos que se fue haciendo en el distrito, estamos en más de 30 millones de pesos sumado a esto, con lo que digo, claro que falta, pero es inversión. Yo lo resaltaba, decía el jueves, esto de la inversión, y hoy otra vez, es decir, bueno, fueron los subsidios de fin de año primero, para la apertura normal de inicio ciclo lectivo, ahora vino esto de, como resaltaba la inspectora distrital, ¿no? que tratamos de garantizar un inicio de 2016 tranquilo, acompañando por supuesto a la gestión municipal, trabajando y resaltando esta labor conjunta que hacemos Nación, provincia, municipio, que si no es imposible, torna inviable que los fondos, que si bien están, llegan, si no tenemos un trabajo así conjunto, no producen el efecto ni se concretan en obras. Un total de 61 escuelas, entre el año pasado y este, que más de 6.400.000, las directoras lo hacen rendir, les va bien con ese dinero, porque están muy contentas, porque resuelven problemas que vienen de larga data, o algunas situaciones que se van planteando o que aparecen, no hay riesgo de inicio para el año que viene, ya con este dinero son casi 5 millones, permite que las escuelas pongan a punto sus tanques de agua, lo que esté faltando, alguna estufa, sistema eléctrico, recambio, pasto, vidrio, así que contento. Pero en el marco de una situación que tiene que ver con una apuesta muy fuerte desde el Estado municipal, provincia y nacional, todo el tema educativo, cuando hablamos hoy de lo de ITEC, las escuelas agrarias que se están construyendo, reformas, lo que está pasando en el Hospital de la Cana en este momento, que la universidad va a traer las carreras de enfermería profesional y el tema de alimentos, no es un subsidio de una escuela, sino que hay política, tiene que ver con el entrelazarse con todas las situaciones que tienen que ver con el tema educativo. Nuestra escuela técnico superior, que produce técnicos en seguridad, higiene, logística y mantenimiento social en forma gratuita, ya entregamos diplomas el año pasado, así que son una cantidad importante de acciones que tienen que ver con la apuesta fuerte al tema educativo, a los que termina el secundario con el FINE, hay realmente políticas que tienen que ver con mejorar la calidad de estudio e implementar nuevos programas, nuevas carreras en nuestro distrito que tanta falta hacía. Así que esto para mí es una caricia irme entregando subsidios que no pensamos que se podía hacer. Delegación, Zona 2, avanzan las tareas de instalación del acueducto que proveerá de agua a la zona de Los Talas. Continúan las obras de tendido e instalación de conductos sobre la avenida Juan Domingo Perón, correspondientes al acueducto que repotenciarán la cantidad de agua que actualmente contiene la línea que abastece a la zona de Los Talas. Intendencia, Slesac junto a Scioli en la presentación del boleto estudiantil gratuito. En el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, el pasado 16 de septiembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, efectuó la presentación formal de la Ley del Boleto Estudiantil Gratuito. Ante estudiantes de los distintos niveles educativos que llegaron desde diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires con la presencia de sobrevivientes y víctimas de la Noche de los Lápices, el gobernador destacó la lucha estudiantil y los logros alcanzados en materia de educación. Y quiero asumir acá un compromiso con los jóvenes de los distintos niveles educativos como candidato a presidencia y la feira confianza que tenemos junto a Carlos Zanini y nuestro pueblo que no quiere la Argentina volver a empezar sino que quiere consolidar estos derechos, institucionalizarnos, de impulsar el proyecto de ley del Boleto Gratuito Estudiantil para toda la Argentina. Quiero agradecerles, queridos jóvenes, de toda la provincia que han venido, de todos los niveles educativos, a sus docentes, a los familiares, a los amigos, la emoción de Luis, una militante del movimiento Evita, como decía recién Echeno Navarro, que nos ha transmitido aquí su emoción, su recuerdo y su dolor transformado en solidaridad, en un mensaje constructivo para poder lograr que todos nosotros unamos esfuerzos para tener cada día una Argentina mejor, más inclusiva, con más oportunidades, a una juventud que no quiere ser indiferente, que quiere comprometerse y yo particularmente quiero asumir esa responsabilidad de cara a ustedes, a seguir trabajando incansablemente por las victorias que tenemos todavía por delante y que las vamos a conquistar. Muchas gracias. Nunca he visto tanta inversión en educación como en este tiempo, no sólo con temas de edilicio, con temas educativos, nuevos programas para estudiar, nuevas carreras, oportunidades para muchos, con el envión, con el fines, y tener también en la cabeza la oportunidad de una ley sacar para reivindicar lo que fue la lucha de los jóvenes precisamente en este lugar, que desaparecieron por el boleto estudiantil, me parece que viene a saldar una vieja deuda, una necesidad y tener memoria, recuperar lo que pasó, tenerlo presente constantemente, y que esto que no era tan difícil, le costaba mucho a otros quienes querían tener el control sobre todo, y se arrojaban el poder de Dios para matar, torturar, nada menos que a jóvenes de 16, 17, 15 años, desaparecerlos, matarlos, torturarlos. La verdad que uno está en estos lugares así, ves el video y te retó otra vez, y ojalá, digo, bueno, esto que le dé un poco de tranquilidad a las familias, a los que todavía siguen sufriendo por la desaparición de esos chicos en manos de torturadores, genocidas. Bueno, hoy me parece que esto viene a saldar esa deuda, vamos a recordar siempre y que se sigue construyendo, se sigue avanzando sobre temas que tienen que ver con la educación y con saldar deudas pendientes que tuvieron que ver cuando el estudiar o reclamar o militar era un problema y para muchos era un castigo. También las palabras de Daniel Scioli, que está motivando y arengando a los jóvenes que en función de esto que pasó, militen, que se entromezcan, fíjate vos el tema de la votación para los jóvenes, las oportunidades que tienen hoy, y les está pidiendo que militen para ellos, porque ya la construcción de futuro es el futuro de ellos, así que muy buenas palabras en bajar esa línea de que los jóvenes son artífices de su futuro, así que son el presente y son el futuro, así que en buena hora estas palabras del futuro presidente argentino que motive a que la juventud siga militando como hicieron esos jóvenes, como hicieron otros jóvenes en otras etapas, vale la pena, vale la pena que se involucren en lo que les va a pasar en la vida futura. Gracias. 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 Gracias.